Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amable teleaudiencia. Estamos desde el municipio de Durán y el municipio cafetero turístico por excelencia también de Norte de Santander a menos de hora y media desde la ciudad de Cúcuta y unos 8.500 habitantes. Este es un remanso de paz. A tan solo hora y 20 minutos desde Cúcuta, otro remanso de paz es Durán y a de Durán, don Leonidas Durán, liberal por excelencia. A él es el tributo de esta localidad. El parque, sus empinadas calles, su gente. ¿Cómo está Durán? Durán, pues para mí ha sido muy bien. Todo ha sido normal. ¿Cuántos años lleva viviendo acá? Yo tengo como la edad de niña, de niña, como la edad de 8 años. Yo he vivido aquí en Durán y todo para mí ha sido muy bien. Su motor económico fue reparado. La piscina de Durán, su gente amable, también reciben a las víctimas de la dictadura de Maduro en Venezuela. De Venezuela. ¿Por el problema ya? Sí. Maduro no nos quiere. ¿Y de dónde, de qué sitio, de qué sitio de Venezuela viene? ¿De qué sitio de Venezuela viene? De Caracas. ¿De cuánto llegó? Hace como dos o tres meses. Son menos de 200 quienes llegaron a Durán y a procedentes del vecino país. Además, nos sintonizan. ¿A mañana? Aquí, claro. Yo soy de aquí. ¿Usted es de Durán? Yo soy colombiana rajadita. ¿De Durán ya? No, soy chinacotera. ¿Y qué piensas que va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a pasar? No, nada va a pasar porque todo esto es de Dios. Otro remanso de paz en norte de Santander. Hijos ilustres, han emanado de acá, de Durán ya, mucha gente profesional con reconocimiento nacional e internacional. Volvemos a estudio. Que tengan un feliz resto de mañana. Ganantro.com